Señorita, tienen que descender del vehículo, por favor, entrégueme el carnet de conducir. Está inhabilitada, señorita, no está cumpliendo con la ley. Le voy a inhabilitar la licencia, no, no está equivocada, está desconociendo los derechos, y no lo puede argumentar en defensa propia, ¿está claro? Pío, por favor, entrega el carnet, no puede manejar el vehículo ni puede tener la licencia de conducir porque usted está alcoholizada, quiero que lo entienda. Yo no estoy tratando de conducir mi vehículo. No, lo viene manejando, no es que está tratando, lo viene manejando. O sea, no estoy tratando de seguir conduciendo mi vehículo. Trae la grúa, que lo levante y se lo lleve a todos, vamos. Sí, está bien, ahí yo vengo. Sí, pero tienen que descender del vehículo, por favor. Tienen que descender del vehículo, por favor. ¿Cuántos tienen alcoholemia? Uno, cincuenta, de alcohol en sangre. Señorita. No hay límite, es cero en Tucumán. Cero. Por favor, que bajen. Baje, deje sin freno el vehículo. Señorita, deje sin freno el vehículo. No sé quién está llamando. No, yo tampoco. Puedo llamarlo al intendente, al gobernador, a que crea, ¿no? No, no, ni al intendente. Por favor, desciendan del vehículo. Señorita, desciendan del vehículo, por favor. Le puedo no entregar el carnet. No es más suyo, se lo va a quitar el juez cuando vaya al tribunal. Está bien, por eso le digo. Usted está alcoholizada, no puede estar conduciendo. Está bien, listo. No hay problema, pero no le tengo que entregar ahora. Lo tiene que entregar ahora. Si no quiere entregar, usted está en rebeldía, va a ser peor la multa. ¿Y por qué le tengo que entregar? Porque no está en condiciones de manejar. Por eso el procedimiento indica... Ah, no, ¿qué auto viene manejando? No voy a irme. Y bueno, si no te podés ir, no te podés ir con 1.5 de alcoholemia. Por favor. Ponétela afuera. Sí, te ponemos el procedimiento. ¿Qué? ¿Forma de solucionar? ¿Cómo? ¿No hay forma de solucionar? No, no hay forma de solucionar. No hay ninguna forma de solucionar. O sea, ahora en la mañana le pido. ¿A dónde tendría que ir ahora en la mañana? Al tribunal de falta. ¿Con el acta de infracción? Usted y mi acta en el acta. ¿Te vamos a entregar el acta? ¿Te dé la vuelta? ¿Te dé la vuelta para llevar tu vehículo? ¿Se volvió a subir? No, es que no tenemos nada que arreglar, querida. Nada que arreglar. No, me pago la multa ahora y me dejan las chicas que no tomaron nada. No, no, no. El procedimiento en el tribunal de falta. El procedimiento en el tribunal de falta. No acá. Nosotros no tenemos nada que ver ya. Hacemos el procedimiento. No, ya tengo para pagar la multa. ¿Estás equivocada? Totalmente equivocada. No, pero pagarla ahí para multa. Me dirá. No tengo que pagar nada acá en el tribunal de falta. Se va a la calle Jujuy 259. Yo vivo en termas y no soy de acá. Hacer un quilombo de abogados voy a terminar no pagando nada, por desconocer, etc. Bueno, bueno. Bueno, si eso es tu criterio, bueno, vamos a pagar los abogados. No voy a pagar nada. Bueno. Sería más fácil seleccionarlo ahora. No. No voy. Te cayó la documentación. ¿Cuál es el problema, hija? Si lo matas tu hijo, ¿qué va a hacer?